En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. Para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo. La Revolución Maderista costó alrededor de 700 mil pesos de aquellos tiempos. Tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez de que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la revolución. Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los precios injustamente detenidos. Y una vez que se establece el gobierno interino de De La Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700 mil pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente.